Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo lo sé. Salís de tu casa, por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente detrás de un árbol, me aparezco así. Una esclavada del penúltimo linchera y del primer polizón tiene el viaje a menos. Medio menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies, y una banderita de cat taxi libre levantada en cada mano. Cerréis. Pero solo vos, ¿verdad? Porque yo camino entre la gente y los maniquíes me guiñan. Los hemáforos me dan tres luces excelentes. Y las naranjas del fritero de la esquina me tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, me regalo una banderita y te digo lo siguiente. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. No ves que va la luna rodando por callao y un corzo de astronauta y niños con un vals me baila alrededor. Vení, bailá, vení. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo miro buenos aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste que vení por a sentir el loco verdacín que tengo para vos. loco, 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 cuando anochezca en tu corteña soledad por la primera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón loco, 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 como una acrobata de mente saltaré por el abismo en tu escote hasta sentir enloquecí tu corazón de libertad hasta que se va a hacer. Vamos a volar, querida mía, subite mi ilusión, super sport y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. Se vienes, nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! ¡Que un ángel, un soldado y una niña nos dan un falsosito bailador! Provoco campanares con la risa ¡Eso, señor! Soy loco, pero tuyo, pero te miro y te digo a media voz y te pido que me quieras si te andas, si te andas, si te andas trepate a esta ternura de locos que hay en mí ponete esta peluda de alondra y volá, volá conmigo ya vení, volá, vení quédeme así, piantao piantao, piantao abrite a los amores que vamos a inventar la mágica locura total de revivir vení contigo ya si, estamos todos locos ¡Viva los locos que inventaron el amor! ¡Loco ella! ¡Loco yo! ¡Loca vos! ¡Vos! ¡Vos y vos! ¡Y todos los de este pertamen estamos del tomate! ¡Un beso para todos! ¡Bravo! ¡Loco! Loco, chico чудum ¡Fantamiento! Gracias.